y le enviaron una carta a los pueblos, en ese tiempo había muchas provincias nomás, Concepción, Asamblea de Coquimbo, y le enviaron una carta a los pueblos de la provincia de Coquimbo. Y los pueblos de la provincia de Coquimbo, que incluía esta copia de pueblo en ese tiempo, se reunieron y formaron la asamblea de los pueblos libres de la provincia de Coquimbo. Y la dos asamblea de Comunacuardo le enviaron una carta a los pueblos, una carta a los pueblos, le dijeron, ustedes señor, traicionaron la voluntad popular, la voluntad soberana del pueblo, o de los pueblos, de los pueblos. Por tanto, desacatamos su autoridad, desacatamos su autoridad, váyanse. Lo que se llamó la abdicación, lo que nos cuentan, ¿no? Lo que le hablo hecho es que O'Higgins abdicó, como quien dice, por decisión propia, por pura religiosidad, por puro héroe que fuera, que era, para que renuncie peligrosamente al poder. Mentira, eso es pamplina, ¿no? Lo derribó un movimiento ciudadano pacífico. Todos los pueblos de Concepción, todos los pueblos de continuación, no vayan a seguir. Solo Santiago, que estaba dominado con la oligarquía, el mercantil, el patriciado, la aristocracia, la cristiana, la democracia, la democracia, no dijo nada. Entonces los pueblos de Concepción le dijeron al general Freire, miren, llegue tropa a Santiago, sometan a Santiago, para que quede acuerdo con esto. Y Freire se vivió con tropa a Santiago, no disparó ni un palazo, y la tropa, la coalición de Santiago, cuando O'Higgins hizo movilizarla contra Freire, ni se movieron, porque estaban de acuerdo con Freire y con los demás. Ahí la fuimos a O'Higgins. De repente, las pasandrias dos caminos, dos, se asociaron a nivel provincial, no solo para autogobernarse, sino para ponerse de acuerdo, para derrocar al tirano. Y lo derrocaron, sí, para dar un palazo y después lo enviaron al exilio. Y después se lo enviaron al exilio, estos mismos pueblos, todos los mismos caminos locales, dijeron, bueno, se fue el tirano, se fue el dictador. Entonces, ahora hay que construir un Estado. Construir el Estado. Y el general Freire, que estaba de acuerdo con ello, organizó entonces cuatro asambleas constituyentes, con libre participación ciudadana, donde los caminos locales, dijeron, son representantes de esas asambleas constituyentes, constituyentes, con un mandato. Represéntenos en esa asamblea constituyente, y haga aprobar esta propuesta. Todos con instructivo, todos con mandato, ningún electo para que el 8000 me hiciera. ¿Y cómo se sabe que varios de los que no hicieron, los que el mandato establecía, revocaron sus cargos y los juzgaron? Estoy detallando un poquitito, porque estas son prácticas de política de soberanía. Cuatro asambleas constituyentes convocó Freire. Freire. Freire no debería ser un agrador, si no era Freire. Ella la hizo fracasar Santiago, no voy a dir allá, ¿por qué? La hizo fracasar con un obstruccionismo, una tendencia anarquista, razón por la cual los delegados, entonces, de provincias, dijeron, ah, no, Santiago no, y se fueron a Valparaíso. Lejos de Santiago, recordemos de 190, el camino, el automóvil, el gimnasio, que se había ido a Valparaíso, no tenía como llegar a Ritoplasa, de Santiago allá. Y en Valparaíso, la asamblea constituyente de 1828, lídermente electa, los ciudadanos, representantes de todos los pueblos de Chile, redactaron la única constitución legítima que tenía este país, la de 1828. Fíjense cómo esas asambleas locales, cabellitos, subir y unirse en asambleas provinciales, desde allí, ¿no es cierto?, comenzar a cuestionar el régimen central, derribar dictadores, organizarse después en la asamblea constituyente, escapar de Santiago, y dictar finalmente la constitución de 1828, que es la más perfecta que tenía en Chile, la única, legítima, y que no duró ni un año. ¿Por qué razón? Porque los mercaderes de Santiago, encabezados por los Diego Montales, y toda su compañía, su cohorte de dictócrata, de conde, de marqués y de las dos variantes, juntaron plata, no voy a decir simplemente, para juntar, bueno, juntaron plata, compraron el apoyo de dos altos oficiales del ejército, general Joaquín Prieto, que estaba cesando, porque era en el bloque, que fue el dictócrata, y su primo, tu sobrino, su sobrino, Manuel Gómez, que tenía mando en el ejército de la frontera, peleando con los mapuches, y le organizaron un ejército mercenario, acababa con el dinero mexicano, y ese cachito tuvo la suerte, que es una serie de economías que vamos a detallar, de derrotar a Freire, en la batalla, el erical, ganó los grandes, ganó Santiago, se acabó la construcción de 1828, y aquí fue lo primero lo que hizo por los padres, aquí tienen los, eliminó y abolió los caminos, nunca más hubo caminos en Chile, nunca más, abolió la continuación del 28, vino la represión, vino el funcionamiento, vino la ruptura, eso explica por qué los ciudadanos comienzan una guerra de guerrillas contra el régimen, hasta que matan a la portada en el 1887, el piranicidio, para que no nos conté el resto de historias, pero esa lucha llegaron los caminos, los pueblos de provincia, Ramón Trello, ese ejercicio de soberanía, que don la memoria, que don la memoria, de los artesanos que lucharon, de muchos oficiales del ejército patriota, porque el ejército de los patriotas no está en el mar de siglo, estaba compuesto en su mayoría por ciudadanos, sobre todo por artesanos, y campesinos suburbanos, que tenían instrucciones de militar, y que se convertían en soldados en casos de peligro, pero que seguían cientos ciudadanos, de manera que se acababa la guerra y volvían a ser empezados, volvían a ser campesinos, volvían a ser ciudadanos, y como eran ciudadanos, deliberaban en los caminos respectivos. Ese ejército era deliberante. Después de 1891, cuando se cruzó el ejército, ustedes saben que va a tener la constitución del 25 al 80, el ejército chileno es esencialmente obediente, no delibera. Y como es obediente, obedecen sus jefes. Y desde que se le quitó esta posibilidad de deliberar, 1890 más o menos, tampoco, es que este ejército se dedicó a masacrar a su propio pueblo. 1903, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1924, 1925, 1984, 1945, 1907, 1967, 1969, 1927. 19 veterans. 19эт editar cob needles de un ejército istencialmente obediente se convirtió en un masacrator de su propio pueblo y yo he contado 23 masacres. No es tal타 más recordar que el ejército patriota y el que comandó la monta de él era un ejército deliberante no es grave más pensar que dentro de las reformas que tenemos que hacer en este país, no solo la cuestión del denominar, no solo cambiar la constitución hay que cambiar el ejército porque está intacto porque entre ciertos señores, no cierto, condenados por la justicia y van a mostrar a mí pero estamos condenando individuos, no de intrusión y mientras no modifiquemos la intrusión, mientras no reformemos el ejército, mientras no ciudadanicemos el ejército esto va a seguir siendo esencialmente obediente porque señores que conspiran contra el mismo pueblo no solo va a ser no solo es necesaria hacer una reforma educacional para nuestros niños hay que hacer una reforma educacional acerca de cómo se autoducan mejor dicho cómo Estados Unidos educa a nuestros militares hay una gran tarea la ciudadanización la ciudadanización de la política no basta con generar soberanía ciudadana ni construir una sociedad civil que no se hace la tarea también es importante reformar el ejército porque sin eso aunque hagamos una nueva constitución aunque la hagamos nosotros aunque construyamos igual que en el año 28 un Estado popular representativo ciertos señores de nuevo no pueden dar un patirotazo como en el año 73 bueno hay que recordar yo creo muy principalmente cómo fueron las empresas ciudadanas hasta el año 28 que no se estudian porque los vencedores los portarianos arrojaron la enorme sombra de olvido sobre lo que ahí lo ocurrió y le pusieron un título encima como una edad de anarquía si fuera como anarquía entonces dice Ramón era un tonto que no tenía la voluntad autoritar no es cierto que tenía votales y se apagó la voluntad a mí lo que no era para él así como se apagó a los críos de los arrojolines por eso la historia social está relegando la historia ciudadana es oculta después se nos pedimos a santerías no soberanas entre enero 829 y más enero 1818 no tuvimos santerías soberanas tuvimos asambleas mutuales asambleas locales y sociedades mutuales tuvimos asambleas de comunas rebeldes la serena se reveló contra el mundo santería que se reveló como tres veces contra el gobierno central talca se reveló como tres veces también contra el gobierno central y la asamblea local se tomó el municipio y gobernaron pero se reveló contra el gobierno central y las sociedades mundial se encerraron en sí mismas contratuyeron un fondo social al avisar en ese fondo social se autodogaron con ese fondo social y fueron poco a poco a medir la soberanía pero pasó un siglo antes que saliera de esta democracia soberana puerta derecho y salieron a la calle con la que estuve soberana entonces la tercera etapa parte por 1918 hasta 1925 cuando la soberanía vendida al interior de la sociedad democrática y más comunal sale a la calle porque hay razón porque habían estado 100 años minichando con eficiencia sus fondos propios ellos podían comparar la oligarquía que estaban minichando pero estúpidamente locamente los recursos de los países pero ellos no se dan minichando con eficiencia los recursos de los países y recabar entonces desarrollando nuestra inteligencia en el tiempo de gobernar por eso a partir de 1918 aparece en la asamblea una actitud soberana que quieren dictar leyes y quieren dictar constituciones 1918 de forma la asamblea Aurea de Alimentación Nacional formada por trabajadores estudiantes profesores de los públicos industriales incluso con medicinos de la época o arrendatarios como se llamaban ellos mismos y esta asamblea Aurea dictó leyes propuso leyes económicas para alterar toda la política económica y fueron a la manera que le he checaron al presidente que esta es la voluntad soberana del pueblo aquí tiene usted un paquete de bienes económicas hagan la aprobada en el Congreso Nacional y tiene 15 días para hacerlo le he checaron a la manera de que le he checaron